Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. ¡Sea un curioso académico! La actividad física se considera cualquier tipo de actividad o movimiento que requiera un gasto energético. Es decir, ahora mismo yo estoy requiriendo de energía para poder expresarles este concepto. A la hora de que nosotros hacemos cualquier movimiento, desde que nos levantamos de nuestra cama hasta que volvemos a acostarnos, a conciliar el sueño, estamos utilizando energía. Nuestro organismo tiene un proceso llamado metabolismo, el cual destruye moléculas todo el tiempo para generar ATP y podernos mantener andando durante nuestra vida cotidiana. Esto integra todo tipo de actividades, desde el traslado de nuestro trabajo a nuestro hogar, a nuestra escuela, el masticar, el hablar, el respirar. Todos los procesos involucran un gasto energético. Como nutricionista, puedo compartirles que tres cosas principalmente se consideran para prescribir un régimen de alimentación. Estas son el gasto energético que requiere nuestro cuerpo para realizar sus funciones vitales. Estas como ya les expresé. Hablar, respirar, moverse. La segunda variable es el efecto termogénico que generan los alimentos en nuestro cuerpo. Es decir, el proceso de digerir los mismos alimentos que nos dan la energía requiere de esa energía para poder absorberse, destruirse, etc. Y la última variable es esta actividad física. Esta última variable es la más modificable y por lo tanto es la que más podemos poner a nuestra favor para hacer actividades físicas habitualmente. ¿Puedes, por favor, Majo, pasar a la siguiente diapositiva? La siguiente, por favor. Perfecto, gracias. Entre los beneficios que encontramos en realizar actividades físicas cotidianamente, pues principalmente el que yo siempre resalto más es la salud. Muchas veces atendemos nuestro hábito alimenticio por motivos como físicos, como competitivos, como de quiero que de aquí a la fecha de mi boda tener tanto peso, etc. Puede ser cualquier tipo de estos motivos y todos son muy válidos, siempre y cuando evidentemente mejoremos nuestra salud. Pero el que más me gusta resaltar a mí son los beneficios que le da nuestro estado cardiorrespiratorio. Nosotros, inclusive actualmente en reposo, sentados, escuchando esta charla, estamos, les repito, generando un gasto energético. Nuestro en cada minuto de 60 a 100 palpitaciones de oxígeno recolectados desde nuestros pulmones y distribuidos al resto de nuestro cuerpo. Este músculo, el corazón, tiene una capacidad. Nosotros, al hacer actividades físicas, hacemos que este músculo eleve su frecuencia cardíaca. Está comprobado que aproximadamente hasta el 85% de esta capacidad nosotros lo fortalecemos. Una condición débil se acerca a las 100 palpitaciones. Inclusive podemos escuchar en una persona con baja condición física cómo se esfuerza por oxigenarse. Inclusive tenemos problemas al dormir, como por ejemplo roncar, etc. Esto, bueno, se relaciona con una baja calidad de las contracciones cardiovasculares. Es decir, una baja intensidad en la recolección y distribución de la oxigenación. El ejercicio es el único actor que puede venir a beneficiar esta contracción. Y ni siquiera es el ejercicio de cualquier tipo. Nosotros podemos estar haciendo ejercicio de bajo impacto y estar ganando músculo esquelético, es decir, músculo en nuestros bíceps, en nuestros cuádriceps. Pero si no hacemos el ejercicio adecuadamente, este beneficio no se va a dar. Entonces nosotros a la hora de que hacemos ejercicio, por ejemplo en la mañana, nuestra frecuencia cardíaca se eleva a un punto en el que inclusive el resto del día ya no va a disminuir tanto. Por lo tanto, tenemos un gasto energético superior durante el resto del día. Nos sentimos con más energía porque tenemos más energía. Y esto también hace que nuestra temperatura se eleve incluso, como por ejemplo ir a nadar con agua fría y después de unos minutos ya no sientes que está fría. Otro de los beneficios es que mejora la calidad de los componentes de nuestro peso. Es decir, nosotros podemos observar a dos personas con las mismas estaturas. Pongamos como ejemplo 180 centímetros, dos varones de 20 años de 180 centímetros. Pero uno lleva tres años haciendo actividades físicas y el otro desde que nació apenas y se mueve. Está todo el día en el ordenador, en los videojuegos, etc. Entonces, a pesar de que midan lo mismo, tengan la misma edad, sean varones ambos, uno va a tener la composición muy distinta al otro. Uno va a tener evidentemente más grasita y el otro un poco más de músculo. Y esto es lo que principalmente va a mejorar la actividad física. Nosotros tenemos como principal objetivo, dentro de un tratamiento nutricional, no mejorar el número o la cifra del peso total, porque esto es muy subjetivo. En un día, al hacer ejercicio, al caminar, nosotros perdemos agua, nos deshidratamos, incluso en un día nos pesamos en la mañana y en la noche y vamos a pesar distinto. Entonces, lo que realmente va a mejorar no es preocuparnos por la cifra, no es dejar, por ejemplo, de comer, sino siempre digo, se trata de moverse más. ¿Por qué? Porque el moverse más va a hacer que perdamos peso en toda lo que es la grasa, que es la grasa más difícil de utilizarse y la más peligrosa también, porque como el nombre lo indica, está dentro de las vísceras. Y la grasa subcutánea, que es la que está por encima de nuestro músculo esquelético, la cual, bueno, ya tiene, pues, impactos más, pues, estéticos, pero también a nuestra salud, como por ejemplo, la regulación de la sudoración, de nuestra temperatura, la excreción del mismo sudor. Y bueno, otro sinfín de beneficios hormonales que va a dar paso, el mejorar nuestros componentes, como hidratarnos bien, y bueno, sobre todo también ganar músculo. Otra de las mejoras que obtenemos al realizar actividades físicas, pues es el fortalecimiento de nuestra salud ósea, es decir, de nuestros huesos. Estos se van a fortalecer al hacer ejercicio, y esto va a hacer también que estén más protegidos por los músculos, ya que nuestros músculos se van a estar, pues, desarrollando y protegiendo estos mismos huesos de cualquier tipo de fractura, de cualquier tipo de caída, y pues de entrada van a hacer que estemos menos propensos a, de entrada, caernos. En cuanto a la optimización de las capacidades físicas, esto, bueno, va a hacer referencia a que hacer actividades cotidianas físicas habitualmente va a impactar también en nuestras funciones, incluso en nuestras posturas. Si nosotros hacemos 15 minutos de estiramientos al día, o incluso durante nuestra sesión de estudio o nuestra sesión de trabajo, nos levantamos y hacemos una pausa activa, vamos a estar mejorando nuestras posturas, nuestras articulaciones van a perder la tensión que hay entre una y otra, y esto va a hacer que nuestros músculos también se destensen, y podamos permanecer durante todo el día con menos estrés. En cuanto a las funciones, vamos a mejorar no solamente el desempeño, tratándose de una persona que se dedica a evaluar sus funciones. Por ejemplo, un corredor de fondo necesita fuerza para correr 100 metros planos rápido, pero no solamente le ayuda en la competencia a la hora de que está en su comida y quiere levantar un garrafón que está en el piso a la barra, necesita de esa fuerza, y esto es lo que con el día a día nosotros vamos a percibir si realizamos actividades físicas constantemente. En cuanto a otro factor, es que, bueno, nos va a hacer una estimulación hormonal. En cuanto a otro factor, nosotros, como les comenté hace unos minutos, al realizar actividades físicas, por ejemplo, si yo ahorita me levanto de la silla y hago 10 sentadillas, y mido mi frecuencia cardíaca antes y después, va a haber una variación. Este estímulo cardíaco hace que nuestro corazón libere hormonas, hormonas muy específicas, que son bastante objetivas a la hora de asegurarnos que están mejorando nuestra salud. Por eso, el ejercicio físico es un antidepresivo. Previene incluso cardiopatías coronarias, que son, bueno, las enfermedades que van a resultar de la baja distribución y vigor de estas contracciones que realiza el corazón. Inclusive, hay algunos aparatos tecnológicos, como las bandas que miden en tu frecuencia cardíaca, que de repente ya te dicen que es ella. ¿Por qué imparte circulaciones? La primera es la que distribuye la sangre y la segunda es la que recolecta la sangre al corazón. La que recolecta la sangre al corazón es más baja, porque evidentemente la contrapotencia agrece con mayor eficiencia al corazón mismo, lo cual va a hacer que éste se desgaste menos. Por favor, la siguiente diapositiva, Majo. Esto nos da la idea de que no es necesario trabajar con ideales, no es necesario que se vayan al estadio a pagar una mensualidad, a correr 100 metros planos todos los días, una hora. Con que se levanten de sus sillas esporádicamente en horarios estructurados, nosotros vamos a ir aumentando la actividad física de una manera relativamente muy sencilla a lo largo del día y a lo largo de los días. Y las personas pueden alcanzar fácilmente el nivel de actividad física que recomienda la OMS. Ustedes pueden consultar qué nivel de actividad física recomienda la OMS según su ciclo de vida. Y bueno, estos niveles de actividad física son bastante palpables para cualquier tipo de persona, sin importar su estilo de vida. Nosotros no necesitamos, les repito, trabajar con ideales. La siguiente diapositiva. Nosotros necesitamos encontrar alguna actividad física que podamos realizar de una manera tolerante. Es decir, que no nos saque de nuestras actividades cotidianas. Para esto, bueno, yo les voy a recomendar que busquen dentro de la actividad física que elijan cinco variables en su ejercicio. Cinco características que necesita tener la actividad que seleccionen. La siguiente, por favor. Yo les llamo las cinco Ds de la actividad física. Y bueno, la primera es que necesitan hacer actividades diarias. El tipo de ejercicio que elijan necesita realizarse de una manera cotidiana. Si no viene a un principio, necesitamos paulatinamente ir agregando la frecuencia y la cantidad a tolerancia. Y esto es una característica de la actividad física. Si nosotros un día hacemos caminata, llegamos a dos esquinas de nuestra casa, por ejemplo, al siguiente día vamos a lograr las mismas dos y quizás al tercer día las mismas dos. Pero al cuarto día, al quinto día, vamos a hacer tres. Lo mismo pasa si entramos a cualquier actividad física como, por ejemplo, el gimnasio. En la primera sesión vamos a levantar esa libra, pero quizás en la quinta, en la sexta sesión podamos levantar dos. Esto es una característica que tiene todo ejercicio. Por lo tanto, no es necesario que empiecen relativamente a hacerlo cotidiano, pero sí debe ser su objetivo que la actividad física que elijan la puedan realizar todos los días, al menos en un panorama futuro. Las actividades de esta forma van a hacerlo sentir de una manera más eficientes en sus actividades por su trabajo o por su familia, sino de hecho una actividad que puedan hacer dentro de su trabajo o con su familia. De esta manera no hay pretextos para no realizarla cotidianamente. La siguiente diapositiva, por favor. La segunda D de las 5Ds del ejercicio o de la actividad física es que debe de ser disponible. A veces nosotros mismos nos ponemos el pie cuando elegimos algún tipo de ejercicio en donde no consideramos los traslados. A lo mejor queremos o pensamos que el mejor gimnasio de la ciudad nos va a dar los mejores resultados, cuando realmente incluso nos queda una hora, dos horas de nuestro trabajo o de nuestra casa y no podemos acceder tan fácilmente a esta instalación. Los pagos de inscripciones, mensualidades, los horarios difíciles de cumplir también van a impactar mucho en la disponibilidad del ejercicio que elijamos. La siguiente diapositiva, por favor. Debe ser divertido la actividad física, principalmente porque para que nosotros lo hagamos de una manera cotidiana pues debemos de hacerlo con gusto. Si nosotros lo hacemos solamente como pues por prescripción del nutriólogo, del médico y realmente no seleccionamos una actividad física que nos agrade, no vamos a durar mucho en esta. Quizás la hagamos un mes, dos meses, pero después de eso, al no agarrar un gusto por lo mismo, lo vamos a dejar. Y bueno, si no saben qué tipo de ejercicio les gusta, yo les recomiendo mucho que opten por algún ejercicio en donde se haga trabajo en equipo. Inclusive aquí van a poder empaparse de las experiencias de los demás compañeros. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente D es que la actividad física debe ser dosificada. Es muy importante que no te excedas o que no te falte la intensidad del ejercicio. Tampoco la frecuencia con la que lo hagas. Esto hace referencia a que nosotros podemos estar, digamos, en nuestra casa y haciendo ejercicio con un video de YouTube. Pero si nosotros hacemos este ejercicio, no importa qué tan trabajado esté el instructor o no importa qué costo haya tenido la rutina o la asesoría, si nosotros no lo hacemos a una intensidad buena, cada vez esforzándonos más, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Puedes pasarte años enteros en actividades físicas y mantenerte en el mismo estado de salud, incluso con menos salud que antes. Entonces, yo les recomiendo que durante sus actividades físicas traten de elevar su frecuencia cardíaca a un punto en el que al menos sientan los síntomas de sudoración, deben de sentir que sus músculos incluso tiemblan durante el ejercicio. Estos síntomas son síntomas positivos. El ejercicio nos va a hacer sentir placenteros, felices, incluso un poco vigorosos o hasta eufóricos. Liberamos dopamina, oxitocina, adrenalina, estrés incluso. Entonces, nosotros necesitamos no tampoco casarnos con la idea de que estar haciendo una rutina, porque ya hice la rutina, ya obtuve los beneficios. Necesitamos entender que el cuerpo no sabe qué rutina estás haciendo, sabe qué tanto le está costando hacer esta rutina, pero si un día lo haces en una hora y el otro día lo haces en 30 minutos, significa que un día te esforzaste más que el otro. Y la idea es ser muy objetivo con esto, ir planteando un trabajo progresivo en el cual realmente siempre te mantengas esforzándote por lograr más desgaste en la actividad en sí. La siguiente diapositiva, por favor. Por último, necesitamos que lo hagamos de por vida. La salud, entonces, no es un acto, no es una sesión de ejercicio, sino es un hábito que se construye en todos los días. Incluso, no poder hacer ejercicio no es un problema, porque la actividad física, les repito, va desde nuestros centros de trabajo, desde nuestros centros de estudio, en nuestros hogares. Si nosotros tenemos que trasladarnos un día al trabajo y no pudimos entrenar, pues entonces prefiero hacerlo caminando, o estaciono mi auto unas tres, cuatro cuadras antes de llegar para al menos caminar ese poco. La actividad física debe de construirse como un hábito. Debemos de habituarnos a ser lo más activos posibles dentro de nuestro día a día. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, los niveles de inactividad física son alarmantes. Desde el 2021 hay estudios que no muestran una mejoría en este nivel de actividad física en todas las culturas del mundo. Incluso se habla de que en una década de tres mujeres tenemos un 20 a un 30% más de probabilidades de fallecer por alguna enfermedad relacionada con la falta de actividad física. En cuanto a los hombres, hay un ligero aumento en la actividad física, es decir, que no hay más actividad física, pero no están expensos a este grado alarmante de inactividad física. Estamos hablando de que en los hombres, uno de cada cuatro no realiza la suficiente actividad física para mantenerse sanos. Es decir, cuéntenme a las personas que hay en sus casas. Si hay tres mujeres, al menos una de esas tres tiene un 20 a un 30% más de probabilidades de fallecer por la inactividad física que las otras dos. Entonces, la urbanización, cada vez tenemos estilos de vida que promueven más la inactividad física. Y de hecho, también hay estudios que garantizan que los lugares más desarrollados también tienen más inactividad física, ya que los países o los estados o las ciudades menos desarrolladas tienen también trabajos en donde involucran la actividad física. Entonces, a veces, incluso desde la percepción del trabajo, ya estamos mal. Creemos que hacer un trabajo en donde nos involucre desgaste físico es malo, cuando realmente esto va a mejorar nuestra salud. La siguiente diapositiva, por favor. El 6% de las muertes registradas en todo el mundo se asocian a la inactividad física. Esto deja mucho en qué pensar. Nosotros, en las encuestas y en los estudios, podemos identificar la inactividad física como el cuarto factor de riesgo a nivel mundial para la muerte. El quinto es sobrepeso y obesidad, que de hecho van de la mano con la inactividad física. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los alimentos ultraprocesados o AUB. Estos son alimentos que en sí, bueno, yo digo que ya no son alimentos, ya son productos. ¿Por qué? Porque generalmente ya no tienen como tal ningún alimento entero. Por ejemplo, la harina. Hay tortillas de harina y tortillas de maíz. ¿Cuál es el proceso por el cual se crea una tortilla de harina? Lo que se hace es pulir el grano. Se toma el maíz y se pule de tal manera en el que le quitamos la fibra, que es un prebiótico. Es alimento para nuestro colon, para nuestro intestino, nuestras bacterias. Mejora el tránsito intestinal y bueno, un sinfín de beneficios. La fibra se la quitamos. Le quitamos también parte de la proteína, o si no es que toda la proteína del grano. Entonces, ya estamos dejando únicamente el almidón, los azúcares complejos. Entonces, pasamos de consumir algo muy saludable a algo que realmente ya no nos estaba aportando tantos nutrientes. En cuanto a lo que es un alimento ultraprocesado, un AUB, ya no es, les repito, un alimento. Ya es una lista de ingredientes. Y generalmente, bueno, así los podemos observar. Si nosotros nos vamos al reverso de un etiquetado, vamos a poder observar colorantes, aditivos. Y bueno, estos alimentos, los AUB, tienen tres características principalmente. Son muy ricos en sodio, muy ricos en azúcares simples, y muy ricos en grasas, principalmente saturadas. Esto no es una coincidencia. En todos los productos AUB lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estos tres componentes en combinación son sumamente adictivos. Entonces, la industria lo sabe bien. Inclusive, le agregan otras cosas como colorantes, como endulzantes artificiales, o sustitutos de azúcares, que incluso son más adictivos que el mismo azúcar. Y el azúcar, bueno, es más adictiva que la misma cocaína. Entonces, pues bueno, nos están atacando, nos están haciendo, pues nos están haciendo adictos a estos productos. Y nosotros los tenemos disponibles en cada esquina, en cada tiendita, en cada supermercado. Vamos a encontrar principalmente estos alimentos. Inclusive, vemos ya culturalmente aceptado el hecho de hacer abundan todos estos productos, incluso hasta las frutas y las verduras. Todos ya son productos porque son, pues, genéticamente modificados, ya que estas empresas no venden, pues, que la manzanita con un hoyito, o una más grande que otra, o que no esté brillosa. Ya te piden normas estandarizadas que van a hacer que la empresa sea la principal proveedora de tu alimentación. Entonces, dentro de aquí, yo recomendaría, pues, fijarse mucho en las políticas públicas que van a encaminarse a, pues, reducir estos problemas de salud pública como es el etiquetado nutricional que acaban de implementar en nuestro país. Hay que hacerle, hay que hacer mucho hincapié, hay que informarnos sobre cómo funcionan este tipo de políticas públicas y sobre todo el por qué se crearon. Porque nos afectan a todos. La siguiente diapositiva, por favor. La nutrición es una causa importante de enfermedad y mortalidad, como ya es bien documentado. Ya se comentaba que, bueno, son las principales políticas públicas, las mismas que regulan los alimentos. Pero, bueno, esto ya es muy profundo. Hay muchos intereses, grandes intereses de las empresas que, de hecho, hacen que cada vez haya menos políticas efectivas o que haya políticas que realmente no se tomen en cuenta. Hay dos tipos de políticas, las oficiales y las no oficiales. Entonces, a veces incluso hay políticas no oficiales que sí regulan o tratan de regular este mercado, pero realmente no van a prohibir, solamente sugieren. Entonces, por eso es que hago el hincapié en que nosotros debemos principalmente en informarnos sobre estas políticas que están diseñadas pues en promover nuestra salud en la manera en la que nos comportamos dentro de nuestro día a día. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí, bueno, yo les pongo un estudio. Este estudio tuve la oportunidad de llevarlo a un congreso en Palma de Mallorca, España, el primer congreso de promoción a la salud. Este estudio fue realizado en la ciudad de Jalapa en una escuela de tiempo completo en la Asela Servín. Es una escuela primaria enfrente del CEM, es del CAE, actualmente CAE. Es una escuela en donde, bueno, hay aproximadamente 214 alumnos y, bueno, fue un estudio transversal, fue una sola toma de datos. No intervenimos, solamente tomamos los datos y describimos la situación. Y el propósito fue de determinar pues la prevalencia del sobrepeso y la obesidad que estas enfermedades son principalmente asociadas al alto consumo de alimentos ultraprocesados y a la inactividad física. Se utilizó el puntaje Z para la estadística y, bueno, se utilizaron herramientas ya validadas con validez internacional para determinar la frecuencia de la actividad física y del consumo de los alimentos ultraprocesados. La siguiente gráfica, por favor. En la primera vamos a poder observar que los estudiantes de la escuela Zela Servín consumen un 92.1% alimentos ultraprocesados. Es decir, al menos pues uno de cada diez solamente no consumía alimentos ultraprocesados. Siguiente gráfica, por favor. En esta gráfica podemos observar que el 79% de la población estudiada reportó no haber realizado actividad física en los últimos siete días antes de realizar su encuesta. Esto, bueno, nos habla no solamente de la actividad física que realizan dentro de la escuela. Estamos hablando de que es una escuela de tiempo completo, por lo tanto, se debería de contemplar la actividad física dentro de ese tiempo. Nosotros no solamente evaluamos eso, sino que evaluamos lo que hacían después de la escuela y se encontró que, bueno, los niños el 79% era inactivo. Solamente un 21% hacía actividades físicas dentro de la escuela o fuera de la escuela. La siguiente gráfica, por favor. En esta vamos a encontrar que la prevalencia del sobrepeso fue de un 30.4% y el 18.7% sufría de obesidad. El sobrepeso y la obesidad a las edades tempranas van a representar un alto riesgo a la mortalidad, ya que son enfermedades que podemos tener por muchos años que nos desgastan los mismos años que las tenemos y que generan complicaciones irreversibles como diabetes, hipertensión, problemas de corazón, etcétera. La siguiente gráfica, por favor. En conclusión, podemos obtener que la gran mayoría de los alumnos reportaron el consumo de alimentos ultraprocesados al menos tres a cuatro veces por semana los alumnos consumían estos productos. Recordemos, no alimentos, productos. ¿Por qué? Pues porque sus papás, por sus actividades laborales, sus vestidos de vida urbanizados, pues optaban por comprar pan bimbo, jamón, mayonesa y pues les daban sándwiches o les daban dinero para que ellos compraran alimentos ultraprocesados en la misma escuela porque pues en la cooperativa encontramos que los chetos, que los chocolates, que los dulces y bueno, no mucho saludable. Entonces, de los siete días de la semana, al menos de tres a cuatro, es decir, la mitad o más de los días de la semana consumían alimentos ultraprocesados. tres cuartas partes de la población no realizan actividades físicas. Tres de cada cuatro niños no tenían el hábito de hacer actividades ni dentro ni fuera de la institución. Y con respecto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad, nosotros encontramos que en el país, en México, tenemos una prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños del 33.2%. Aquí en Jalapa, de los 214 niños, el 49% tenía sobrepeso u obesidad. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.